Hola chavales, bienvenidos al canal de mi QLC una vez más y os voy a hacer un pequeño, pequeño, pequeño y escueto, hablaros de algo que me ha molestado bastante y que me está molestando a día 7 de febrero del 2016. En el programa de la Sexta de Salvados se está hablando de violencia machista, violencia machista que mata a mujeres. Hace 9 años se firmó, en el gobierno de Zapatero se hizo una norma, una ley, una reforma sobre las leyes hacia este tipo de maltratos. Yo desde aquí me reafirmo, yo busco la igualdad, igualdad en ambos casos, tanto femeninos como masculinos, pero que un programa como la Sexta saque algo así como está sacando ahora mismo el machismo mata, podéis buscar en tuit y mirar la cantidad de gente que no tiene criterio propio y se basa en lo que dicen las demás personas. Yo he recabado varios datos y no solo recabando varios datos se pueden sacar conclusiones. En 2015, por ejemplo, 30 hombres fueron asesinados a manos de mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que la violencia machista mata? No. Estamos equivocados. Vivimos en una sociedad hipócrita, hipócrita por naturaleza. ¿Qué pasa? ¿Que por tener pene, por ser blanco y ser occidental ya somos malos? ¿Desde cuándo? ¿Nacemos con la ideología de que somos violentos por naturaleza? ¿Que tenemos una pareja y le vamos a pegar a la mínima? ¿Que le vamos a hacer algo? ¿Que le vamos a quemar? ¿Que le vamos a insultar? ¿Le vamos a dejar? ¿De verdad creéis que todos los hombres somos iguales? Es demasiado triste para mí tener que hablar de este tema, pero me toca mucho la moral que solo salgan noticias de violencia machista, violencia, machista, violencia, machista. Parece que la palabra machista se ha instaurado en nuestra sociedad para no irse. Cuando hay otras violencias, que son por ejemplo la violencia psicológica, que se da mucho, mucho, mucho en casos de mujeres hacia hombres, de los que no hay ninguna constancia y no se habla de ello. Quiero recordar, y lo digo de memoria, no sé si en 2011 o 2013, hubieron unos 2100, 2900 hombres que se suicidaron por violencia psicológica de su pareja. Respecto a las 400 mujeres que se suicidaron en la misma fecha por la misma causa. ¿Que pasa? ¿Que de eso no hablamos? No interesa, ¿no? Interesa el buscar, el salseo, lo que más llama, el ser progre. Bueno, el ser progre está bien en algunos casos, pero en este caso en concreto, cuando estás tocando violencia y separas violencia de machista y violencia doméstica, la violencia no puede ser machista. La violencia es violencia sea hombre o sea mujer. No podemos separar esos términos porque estamos nosotros mismos separando lo que justamente llevamos mucho tiempo queriendo unir, ¿no? Cuando ponemos violencia y al lado la palabra machista ya estamos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Estamos buscando algo para separar lo que ha costado tanto tiempo buscar en igualdad. Y eso no se puede permitir. Sinceramente, un tirón de orejitas para Jordi Évole por su programa. Mira que me cae bien este hombre. Habla de cosas que no suele hablar ningún presentador y me gusta mucho la forma que tiene de expresarse y demás. Pero en este caso en concreto te has patinado muchísimo. No solo la violencia machista mata, mata mucha violencia. Mucha violencia y no solo machista. Violencia psicológica, violencia física y muchos tipos de violencia, ¿vale? La violencia feminista está ahí también. Pero creo que en tu programa Jordi Évole no interesa mucho porque, bueno, supongo que llama más el machismo que el hembrismo, ¿no? El neologismo este nuevo que ha salido hace poquito o el término feminazi que se está ahora poniendo tanto de moda a las mujeres que buscan la superioridad por encima del hombre. Debemos acabar con eso. Debemos acabar completamente con eso y debemos buscar una igualdad real. Porque no hay igualdad real ni en las leyes ni en la práctica. La práctica del hombre lamentablemente se toma la venganza por su mano y eso está horriblemente mal. Pero las leyes, muchas denuncias falsas hay. Las custodias se las quedan las madres normalmente. El padre es el que tiene que pagar la pensión a su hija en caso de separación. Si no firman la separación de bienes total. Hay muchos, muchos, muchos temas de estos que justamente favorecen a la mujer y que seguramente no has hablado en tu programa, Jordi Évole. Bueno, dicho esto, que me alteró. No me gusta alterarme en estos casos, pero justamente leyendo el Twitter me he puesto hoy rabioso. Rabioso porque no me gusta que como hombre se me catalogue ya de machista y ya, y mucho menos de maltratador. Pero bueno, espero que este vídeo os lo toméis con filosofía. No estoy diciendo que la violencia machista sea buena. Evidentemente ninguna violencia es buena, ninguna. Todo lo que encumbre la palabra violencia es malo, por naturaleza. ¿Vale? Así que quiero dejar claro que la violencia machista es mala, pero la violencia hembrista también en este caso. Así que dejemos ya de usar términos para separar algo que llevamos mucho tiempo juntando. Violencia en general. Violencia y punto. Hasta luego, chicos. Y paquitos. Hay las dos y listados.